bueno aquí voy llegando al barrio donde yo vivo más o menos, voy a echarme una vuelta no más porque no me quedé acá en la casa de mi hermano, pero aquí está un poco feo vamos a ver para acá más adelante, como que ya quitaron las ramas y eso se ven un poco sucias las calles, pero algo leve ayer en la noche vine, aquí estaba todo en un dado, lo bueno que ya no hay agua allá por la casa donde yo vivo todavía no estaba en un dado, aquí estaba, no se podía pasar aquí en tal puente este, allá se bajó un chingo lo bueno, estaba salido todo esto, tenía como unos dos pies o tres pies para arriba pero así ya no la que ya no te he inundado acá pues lo bueno que no, aquí no hay luz, en este barrio no hay nada de luz todo se fue, no hay nada de luz en todo este barrio no hay luz entonces voy a ver, a ver acá en la casa, a ver dónde está hay un chingo de casas que les quitó el chingo, un chingo de chingo les quitó el chingo de las casas para los roferos imagino que varios lugares igual están, están los cables tirados por eso no hay luz, está un poco peligroso voy a echar una vista para acá, a ver cómo está la cosa aquí hay un poco de agua todavía pero ya se bajó bastante se notará muy hondo aquí así las calles acá por la Florida, mi raza quita un cable vamos a ver qué, qué show para acá yo creo que hasta aquí llegamos porque para allá está inundado, no se puede llegar para allá así más que nada, más o menos quedó aquí afuera de la cárcera aquí pude entrar, pero está un cable tirado ahí pinche bote de basura, no lo metí para allá pero es un tiradero bueno, vamos a sacar la atarraya, vamos a poner a pescar vamos a poner a pescar los vecinos si les tumbó todas las plantillas está lleno de agua toda la calle esto es Florida, no vengan para Florida ahí está un cable tirado ahí toda la calle mi gente, ya voy otra vez para todas las casas en chingura aquí les tumbaron un árbol grande pobre gente acá se le cayó, hoy sí le cayó arriba la casa sí, se puso un poco feo el huracán, raza ahorita voy a ir para la casa de mi hermana a ver si ocupan algo porque ya no tienen comida creo que hay mucha agua para allá entonces aquí todas las callesitas estas están jodidas es lo importante de tener truck en la Florida porque los que tienen carrito se navegan un poquito más para salir entonces aquí andamos dando el rol a ver si alguien ocupan algo ahí pues ahorita voy a ir para la casa de mi hermana a ver si ocupan ahí andan los compas que limpian las carreteras los que cortan árboles y eso aquí van ya tempranito échale compa voy para la casa de mi hermana a ver si hay unas piezas de pan pero estoy viendo que para acá se inunda el otro huracán que hubo también se inundó feo entonces ahorita vamos a ver que chulo si no está muy hondo me voy a remar para allá pero si no está cabrón esto es Florida mi raza no vengan para Florida hay muchos huracanes para acá vayaco chulo bueno hay tres mamalonas mira, se vayan y se meten donde sea dicen pues bueno ahí solo era un pedazo vamos a ver para acá a ver cómo está cuando pasó Irma yo vivía de este barrio antes hace como unos cuatro años supuestamente es el barrio mejor dicen que está así más alto pues en cuestión de que está alto pero esa vez esa vez se inundó como cuatro o cinco pies entonces estábamos a ver allá en la otra calle se iba pasando por aquí y me dió una casa que que se las tumbó el huracán pero es que pa' qué se pusieron a subirle con la grúa si sabían que que iba que venía un huracán o sea pa' qué pa' qué hacían eso está toda la casa tumbada solamente este lado es que no está tumbada allá se ve todo no me puedo bajar porque está lleno de agua está todo tirado pero yo digo los vatos si sabían que venía un huracán para qué la subieron con la grúa al menos que la ibas a terminar pues súbela pero si no la vas a terminar ni la suba está toda tirada abajo ahora ahí se alcanza a ver ahora está tiradero todo la mitad de la casa está en el piso y ahí se alcanza a ver ahora tienen que pagar por haberla subido porque a qué chingados la subían oye si no si no le iban a terminar de tapar y reclavar pero buscara aquí la mitad de la casa está en el piso quebradero entonces a qué se ponían a subir a esa casa pues raza a qué a qué quién se le ocurre obviamente que se iba a caer si no estaba bien amarrada falta de experiencia y ahí está todo tirado mira si estaba enterada de acá de este lado raza para qué la subían a esa casita así quedó más o menos más jodida la cosa esta era la calle donde vivía hace cuatro años y si está inundado un poco pero no tanto creo que para allá es donde está inundado yo vivía más adelante así están las calles acá ahorita mi raza fíjate que este huracán si estaba fuerte pero era más fue más aire que agua mira que el carro ya no va a pasar porque está lleno de agua para allá con razón decía mi hermana que para allá estaba lleno pues de ahí para adelante está feo si siempre se inunda ahí yo vivía allá más adelante ahí está inundado para allá ahí anda aquella casa azul allá vive mi hermana pero no sé no sé qué tan hondo está para allá pero no entiendo por qué se inunda aquí siempre y estará hondo para allá está muy hondo no me meto porque aquí está un poco si otra vez se volvió a inundar aquí donde vivía yo para allá para adelante y la otra vez se inundó más que hoy pero pero como quiera allá está allá anda el helicóptero patrullando hola guanches bueno no está tan hondo porque ahí está pero allá en el mero está para voltear lo voy a dar por la otra calle mejor bueno aquí vamos a ver qué pedo a ver si no nos quedamos por allá a la verga vamos a traerle pan a mi hermana que quiere pan dice quién sabe por qué el pedo va a ser ahí en el stop hermana más panera aquí voy no para acá está bajito ok así mi raza ahí está otra casa tumbada por el bloque esas casas que no les echaron cemento se cayeron todas cabrón buena pérdida ahí